El Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación de la UDNA proporciona formación avanzada en los aspectos relativos a materiales y últimas tendencias en procesos de fabricación. Las competencias adquiridas con este Máster permiten la selección y desarrollo de nuevos materiales, el diseño y optimización de procesos y sistemas de fabricación y llevar a cabo la inspección y control de calidad de materiales y procesos de producción. Para ello, entre otras herramientas, se emplean técnicas avanzadas de simulación y equipos ampliamente utilizados en la industria. El alumnado que lo desee puede orientarse hacia la investigación, ya sea dentro o fuera de la universidad, ya que se cuenta con diferentes convenios con centros tecnológicos y empresas. El Máster se dirige a personas graduadas en Ingeniería y Ciencias que podrán mejorar su desempeño profesional o incorporarse a empresas tecnológicas, además de poder dedicarse a tareas de investigación. El impacto del Máster en mi carrera profesional ha sido muy importante. No solo fue la formación que valoraron a la hora de contratarme en Hoycard, sino la que, con la experiencia acumulada, me ha permitido llegar a ser director. Además, me ha proporcionado la oportunidad de introducirme en el mundo de la docencia y llegar a ser profesor asociado en la Universidad Pública de Navarro. Asimismo, el Máster ha sido determinante a la hora de introducirme en la investigación, ya que actualmente estoy desarrollando mi doctorado en aspectos relativos a la mejora de materiales y procesos de fabricación.